¡Suscríbete al canal! 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 A continuación finalizada. Los precios han vuelto a la normalidad. El gas está en camino. UAV enemigo encima. UAV enemigo encima. UAV enemigo encima. ¡Quedáis tiempo! ¡Patiente alerta! ¡El gran se está acercando! ¡Trasladando zonas seguras! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Me han dado! ¡Eso es! ¡Estoy de vuelta! ¡Enemigo en movimiento! ¡Joder! Veo un tirador Voy ¡El gas está en camino! 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 ¡El gas está en camino!